Como quisiera volver a ser ese niño de antes, para poder aprender lo que no entendí de gran... ...con Marcela Santandreu. Marcela, como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Alejandra. Un gusto escucharte nuevamente. Bueno, el gusto es mío, como siempre, la Casa Natal. Me encanta que los martes entra nuestra radio, entra nuestro programa... ...y por supuesto nos cuente las maravillas de los proyectos que ustedes día a día nos sorprenden. ¿Hablamos de reunión de tejedoras? Contame. Sí, estamos en este momento reunidas con tejedoras de toda la provincia. Bueno, realmente para nosotros es una reunión muy importante porque se están trabajando cuestiones que tienen que ver con ejes... ...que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo en la Casa Natal, pero que vienen a conformar una nueva... digamos, que configuran como un nuevo incluso espacio que va a ser visitado aquí en la Casa Natal. En este momento estamos en una reunión de trabajos con tejedoras de la provincia... que esencialmente estamos trabajando en dos cuestiones principales. Por un lado, la co-construcción junto a ellas del espacio, de un espacio de interpretación que se va a crear aquí en Casa Natal. Es un espacio de interpretación vinculado a las industrias textiles que Sarmiento nombra en recuerdos de provincia. Sí. Bueno, esencialmente empezamos a trabajar con el eje de lo textil. Perdón, dije industrias textiles, es industrias domésticas. Bien. Empezamos a trabajar con el eje textil, que era como, bueno, el más importante, ¿no? Que trabajó su madre, doña Paula. Así es que este espacio va a ser una refuncionalización de uno de los patios de la casa, que no tenían mucho uso. Así es que, bueno, aquí se va a crear este espacio en donde se va a revalorizar y hablar. Es un espacio vivo, digamos, que se va a estar construyendo todo el tiempo en relación a estas industrias domésticas, que además del textil también tienen que ver con la elaboración de conservas, lo gastronómico, la elaboración de velas. Bueno, Sarmiento también habla del almidón. Así es que es un poco eso. Lo que estamos trabajando hoy con las tejedoras son ellas quienes van a crear todo lo que se va a contar y se va a exponer en este espacio. Marcela, estas tejedoras, ¿de qué departamentos vienen, departamentos alejados a nuestra ciudad? Contame y qué desarrolla. Bueno, has explicado muy bien el arte de cada una de ellas. Dura este encuentro hasta ahora, las 15 horas, pero contame primero de dónde han venido y cuándo hay un nuevo momento de encuentro, de testimonios o de exposición. Bueno, hoy nos hemos reunido, hay tejedoras de prácticamente todos los departamentos de San Juan en donde se trabaja, el textil. En este momento estoy, aquí a mi lado está Susana Holguín, que luego te puedo compartir también con ella para que ella pueda compartir su testimonio. Susana es de Valle Fértil, han venido varias chicas de Valle Fértil, cuatro tejedoras de Valle Fértil. Han venido de Hachal, once tejedoras, tanto de la ciudad como de Mogna, del centro de Valle Fértil, como de Mogna, han venido de Cautete, de 25 de Mayo, Sarmiento, Albardón, Angaco, Muchísimas. Salimasta, bueno, Valle Fértil, Iglesia, Hachal, que ya dije, de los departamentos más alejados, y de la zona centro también, que hay tejedoras en tareas aquí más cercanas. Creo que no me estoy olvidando de ningún departamento. Bueno, Marcela, entonces, pasame con esta tejedora de Valle Fértil en representación de las cuatro que han venido del departamento para que me cuente su arte y cómo está trabajando. Ahí te comparto. A ver si la escuchamos, a esta tejedora que ha venido de Valle Fértil y, por supuesto, está contándonos cuál es su aporte. Hola. Hola. Sí, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Bien. Estoy muy contenta hoy. Recuérdeme su nombre, por favor. Soy Susana Orlin de Chucuma. Ah, muy bien, Chucuma, perfecto. Conocemos el lugar, una zona muy bonita, muy típica, rodeada de cerros, maravillosa, por cierto. ¿Cuál es su aporte? ¿Qué están tejiendo ustedes? ¿Qué han traído ustedes para mostrar? Bueno, nosotros hemos venido a esto de ya, como a empezar una nueva obra para que queden en el museo. Sí. Ayudar a armar el telar, un telar vivo, porque en el telar le ponemos alma, corazón y vida. Así que va a estar siempre la frente ahí, en cada persona que pase, en cada uno que venga a verlo. Eso es lo que se está proyectando hoy. Pero muy bien, felices, orgullosas, seguramente agradecidas por compartir esta experiencia, estas vivencias que son únicas. Así es que, bueno, felicitaciones por su aporte, por su trabajo y en su persona, a todas, a todas las tejedoras que han llegado de departamentos alejados y de acá de la ciudad. Bueno, para dejar esta huellita de amor tan linda y fortificar, por supuesto, todas las ideas y todo lo que Sarmiento dejó plasmado en los libros. Gracias por estar y, bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Y, sí, estoy orgullosa, más que orgullosa, de poder complacer a alguien que le guste, porque esto es amor a los hilos, como le digo yo en mi casa. Es así. Y yo por ahí hablo y todo con mis hilos porque es un amor inmenso. ¿Y qué hace usted? Le da amor, cariño, le da dinero porque se vende alguna obra. Seguro. Y le saca todo eso que las malas ondas, todo lo saca a los hijos. Así que es un terapeuta tremendo. Ya lo creo que sí. Susana, ¿qué hace usted con sus hilos? ¿Qué elabora? ¿Qué prendas? ¿Qué hace? Poncho, pesuana, charlina, jergones, alforja, pelero, que es lo que hacía, siempre lo hice para mis chicos, para mis niños. Y ahora que salga así al mundo, sabe cuánto orgullo, ¿no? Ya lo creo que sí, ya lo creo. Felicitaciones, orgullosa. Muchísimas gracias, Susana, por aceptar esta comunicación. Pásenme otra vez con Marcela ya para la despedida. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos los que están escuchando ahí. Bueno, muy bien. Estamos entonces hablando con autoridades de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento en el marco de la reunión de tejedoras en esta casa. Marcela, solamente para despedirnos. Felicitaciones por este encuentro y, como siempre, las vamos a seguir acompañando. Bueno, muchas gracias, Susana. Gracias por acompañarnos siempre, por estar aquí presentes, difundiendo lo que hacemos. Además, lo hacemos con mucho amor y respeto por este lugar en el que trabajamos. Ya lo creo, ya lo creo que es así. Marcela, como siempre, en tu persona, un cariño muy especial a la directora de la Casa Natal de Sarmiento, Silvina Vázquez, y a todo el equipo, cómo trabaja, con tanto amor, con tanta dedicación. Y siempre escucho en qué sienten la Casa de Sarmiento como su propia casa. Y esa es la idea. Gracias, Marcela, por aceptar esta comunicación. Y, como siempre, todos los proyectos de la Casa se difunden en Educación para Todos. Un saludo grande. Hasta luego. Dialogamos, entonces, con Marcela Santandreu. Forma parte del equipo de, en este caso, de este proyecto significativo, hoy, reunión de tejedoras en el museo, donde han participado, por supuesto, muchas tejedoras, tal cual lo dijo Marcela. Están hasta las 15 en la Casa de Sarmiento. Si usted está por el centro, si nos está escuchando, acérquese para que vean las maravillas que hacen en esta institución. Mensajitos que ingresan a nuestra línea educativa.